Bueno, vamos a proceder a clarificar un fondo. Vamos a hacer la torta de clarificación, para eso utilizaremos dos claras de huevos. Una vez que tengamos las claras de huevos en un recipiente, procedemos a batir hasta que nos salgan burbujas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que asegurarnos de batirlo bien hasta que salgan burbujas. Y después lo colocamos en el fondo frío. Frío a temperatura ambiente, no es necesario ponerlo en la refrigeración. Procedemos a colocar la tortilla de clarificación en el fondo. Una vez colocado tenemos que moverlo en forma de remolino. Y ponerlo a hervir lentamente. Una vez colocado tenemos que moverlo en forma de remolino. Y ponerlo a hervir lentamente. Y ahora lo vamos calentando muy lentamente hasta que se vaya coagulando la clara. Y al mismo tiempo vaya quitando todas las impurezas y partículas innecesarias que hay en este caldo. Hay que calentarlo despacito porque si se coagula muy rápido no atraparía prácticamente nada. Ahora vamos a proceder a pasarlo por el cernidor una última vez para que así se eliminen las imperfecciones restantes. La clara es una técnica culinaria mediante la cual un caldo de aspecto turbio y oscuro se logra estabilizar en un aspecto más claro y cristalino. La operación se suele realizar con alimentos que proporcionan una gran cantidad de proteína como son las claras de huevo y las colas de pescado. La operación se rodezca en un kostρα.